Desde la Central Obrera Departamental se pronunciaron sobre los resultados de la reunión técnica, en torno al cronograma de actividades con miras al censo de población y vivienda. Nosotros habíamos dicho siempre de que esto pasa por una visión técnica, no política partidaria. Y esa visión técnica, ¿quién tiene que hablar? Son los técnicos del INE. Para eso se va a crear la ruta crítica, para ver dónde comienza y cuándo termina. Entonces cuando termine será la fecha límite, en la cual se dirá, será este año, el otro año, el año que realmente se termine la parte técnica. Yo creo que no podemos nosotros adelantarnos a cosas que no es nuestra área. Por eso creemos que las mesas que se han conformado anoche, esa les va a dar la otra visión. Para el secretario general de la COT, Sosimo Paniagua, los resultados de este encuentro fueron positivos. El mismo espera que ahora se evite confrontar a los cruceños con nuevas movilizaciones, que pretendían realizar los cívicos en Santa Cruz. Hacen lo que quieren, paran y nos invitan a sus reuniones, nos obligan a realmente hacer los paros y realmente es los trabajadores los que estamos pagando. Todo este tiempo, los 21 días, estos últimos tres días, el primer día fueron 24 horas, después 48. Querían seguirles realmente con los paros como si fuese la solución del problema. La solución no estaba ahí, nosotros lo dijimos.